Se viene la banda del momento, la que hace furor, la que contagia el número central de esta noche. Tres tremendos cantantes. Haceme la cuenta regresiva. Una banda que la rompe y nosotros contamos juntos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡La Conga! ¡La Conga! ¡La Conga! ¡La Conga! ¡La Conga! ¡Aquí senti, vivi y gané! De todos modos sigo andando Amor fingí al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón ¡Eh! ¡Muchas gracias! Tan solo llévate mis ganas de llorar ¡Vamos! ¡Vente! ¿Por qué te puedo lastimar? Te digo ¡Vente! Yo sé mentir, se engañan Insisto ¡Vente! No puedo cambiar Buenas noches, buenas noches Buenas noches, mi gente Esto es la conga sonando en vivo Ya no más Ya no más Aquí estás tú y yo pensando en ti No sé lo que me está pasando Pero esto no es normal No sé quién es el que hoy habla por mí Pero no puedo evitar Y se siente tarde No digas nada No digas nada Tan solo llévate mis ganas de llorar ¡Vamos! 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 No puedo cambiar ¡Vamos todos! ¡Bienvenidos al show en vivo de la conga! ¡Ya no más! ¡Vamos! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! ¡Vamos, chavos! Me acompaña con la palma en esta parte Te fuiste en septiembre Pero lo supe en abrir Me disfracé de inocente Porque nunca imaginé vivir sin ti Y ahora que no estás aquí Y no será fácil decirle a mi boca Que ya no te nombré No será fácil taparle los ojos A este corazón Y es evidente que no siempre gana En que llegaste el mejor Y aunque me duele Tengo que obligarme a dejar de ir Corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira como te han pagado Corazón Quise que me escuchara un poco mi intuición Pero me engañé Y quise estar con un bebo el sol Tal vez lo fiel mejor Te lloro al hombre que soñaste Pero te di más de lo que un día imaginaste Y mi corazón te llora Y no será que llegar en que llegas primero Pero aunque me duele Tengo que obligarme a dejarte ir Corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira cómo te apaga el corazón Mira, jamás pensé que yo te llamaría Perdona el impulso, es que no había Más ganas que las ganas de escucharte Mirarte tan solo un instante Pero tranquila que tan solo vine Tan solo vine para despedirme Tendré que sacarte De una vez por todas de aquí dentro Me lo merezco por lo que te quiero Y cuando te quiero Por eso no me iré llorar Me iré tranquilo por la calle Con tanto futuro a mis pies No me verás así llorando Aunque por dentro estés muy roto Si tan solo vine para ver Cómo has estado Hoy sin ti Hoy sin ti Buenas noches Arriba la palpita Mira, te has pillado como me gustaba Con una pieza marcando la espalda Y por dentro recuerdo tu sonrisa Cuando por esa espalda navegaba Como un marinero en la tormenta Y de pronto este mar se vuelve Y de pronto este mar se vuelve arena Tendré que sacarte De una vez por todas de aquí dentro Me lo merezco por lo que te quiero Y cuando te quiero Arriba la palpita Por eso no me iré llorar Me iré tranquilo por la calle Con tanto futuro a mis pies No me verás así llorando Aunque por dentro estés muy roto Si tan solo vine para ver Bueno, hermano Cómo has estado Hoy sin ti Hoy sin ti Con eso no me iré llorando Me iré tranquilo por la calle Con tanto futuro a mis pies No me verás así llorando Aunque por dentro estés muy roto Si tan solo vine para ver Cómo has estado Hoy sin ti Hoy sin ti Bueno, mi gente Apagame la luz Apagame todo Tengo un rugadito llenándote de besitos de espada No me iré llorando de besitos de espada No me iré llorando de besitos de espada Que no voy a fallar Que no voy a fallar Que aunque estés con él No quisiera analizarte como un choc en la piel Solo atrévete a probarme Que no voy a fallar No me iré llorando de besitos de espada No me iré llorando de besitos de espada No me iré llorando de besitos de espada Solo atrévete a besitos de espada Solo atrévete a probarme Que no voy a fallar Aunque estés con él Sé que cada noche en la plaza Pensándome Solo atrévete a probarme Que no voy a fallar Y aunque estés con él No te sabrá ni suerte como un choc en la piel Solo atrévete a probarme Que no voy a fallar No te sabrá ni suerte como un choc en la piel Ya me enteré Algún idiota que quieres convencer Que tú y yo somos Ya me enteré Que soy el mal y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repíteme que yo soy mejor Que no le desfile con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Me imagina que ya no existo yo Deja claro que Aunque intente no lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Conocer Ya me enteré Ya me enteré Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Que no le eres fiel Desafírete de ese perdedor Que imagina que ya no existe yo Deja claro que aunque intente no lo vas a creer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Tome en querer ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Se pone más! Tome en querer Podemos prender Podemos prender las linternas de los celulares Bien arriba ¿Cómo andan de batería? ¿Tienen batería? La gente del fondo también Bien arriba los celulares Eso Se ve hermoso de acá arriba Mucha gente vino Mucha gente Apagamos las luces Bajamos las luces de los celulares Eso Vamos a hacer una cosa Cuando yo les diga A la cuenta de tres Vamos a levantar todos los celulares arriba Todas las linternas Dale A ver Punilla como sale Se va a ver espectacular esto A la una A las dos Y a las tres Celulares arriba Ahora sí Escucha Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo que contarme Que empiezas a mojar Y tenás miedo Quizá para mañana Sea tarde Quizá para mañana Sea tarde Vamos a bailar cumbia Dale, dale Y como es él ¿En qué lugar Se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué le dije el tiempo libre? Pregúntele ¿Por qué roba un trozo de mi vida? Es un añorón Que me ha robado todo Arreglete mujer Se te hace tarde Y llévate para más Por si llueve Él te estará esperando Para amarte Y yo Y yo estaré celoso De perderte Y abrígate Que sienta bien Que sienta bien Ese vestido gris Sonríete No sospeche que has llorado Y déjame Que vayan preparando mi equipo Pa' qué Perdóname Si te hago otra pregunta Ay, ¿cómo es él? Perdóname Pregúntele ¿Por qué roba un trozo de mi vida? Es un añorón Que me ha robado todo Y a la vuelta 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 Se animan A ver ¿Cómo es él? Pregúntale ¿Por qué roba un trozo de mi vida? Es un añorón Que me ha robado todo Con la marito Con la marito Con la marito Esa 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 Una más Una más Una más Una más La cantamos Funilla Puede despertar la lluvia en mí Derramando toda su raíz Sobre el papel Sobre el papel Vuelven a caer sobre la piel Del que va esperando por nacer Estás aquí Cumbia Mientras tanto busco las palabras Que me curan esa herida Que me alejan más de ti Y la soledad Si vive en mi pared Si vive en mi pared Y sin querer ¿Cómo detener este vacío Que me crece desde adentro Que no me dejas seguir? ¿Cómo asimilar todos los huecos Que aparecen en mi cama Y se quedarán ahí? Se apaga La luz ¿Cómo asimilar todos los huecos? Y me siento solo con mi voz No descubro cómo sucedió Perder tu amor Todo lo que nunca maté Como si me mudara el corazón ¿Cómo volver? Si tuviera la oportunidad De la que el minuto de parar De no querer Si quedaran rastros al seguir Una huella te merece abrir Perdiéndose En la sombra De la llave Ok 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 Bonita Quiero ver Quiero ver Quiero ver La mamá arriba 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 Así como yo Y la tonga Y me siento solo con mi voz No descubro cómo sucedió Perder tu amor Lo que nunca más veré Como se me eruda el corazón Si tuviera la oportunidad En aquel minuto de parar De no querer Sin quedaran rastros al seguir Una huella te merece abrir Perdiéndose Buena manito En la sombra De no querer Buena manito Buena manito Buena manito Gracias Muchísimas gracias Llegamos una segunda Y no te vienes En la sombra No te vienes Llorándote Y son las cosas Que no me crees Y sé que el amor No me dejo Ay no me dejo Verte Me estás matando No poder tenerte Y duene Y duene Todo duene Como estar para cuatro No puedes negarlo Siente lo mismo Callar Así que dale mano Pero si no tienes tiempo Para mí Yo no tengo tiempo Pa' dibujarte otra Que se busque Papi Tanto tu reclamo Algo No me dienes Tai 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 ¡No! Tai Tai Tanto la salida Tanto la salida Y no me ama Solo sabe la dispañe Pero yo Y es otra Otra noche que paso pensando que tú estarás con el otro Y me duele en el pecho saber que termina lo que una vez besó Y te juro que el peso no me lo quita nadie ¡Arriba la palma! Y es otra noche llorándote y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando, no puedo detenerte y no te viento verte Es otra noche llorándote y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando, no puedo detenerte y no eres Me está matando, no puedo detenerte y no te viento verte Y no te viento verte ¡Arriba la palma! 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 Y es otra noche llorándote y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando, no puedo detenerte y no eres Y no te viento verte Y es otra noche llorándote y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando, no puedo detenerte y no eres Y el tiempo no me deja más y no me deja más y no me deja más y no te viento Aguante el cuarteto, loco Escuchá A continuación Para todos los que tienen un espacio para bailar por ahí Bailen, bailen, olvídense del escenario Esto es para ustedes Un regalo de la conga Vamos con unos recuerditos del potro Dale hermano Abel, castellano en el piano Alan Gómez en la cordillón Estaba triste solo y sin amor Y en un lugar La cosa más bonita del lugar Me dio su amor por dos monedas Nunca creí poderme enamorar Pero a ver Lo que ha pasado Y aunque ella venda amor en la ciudad Ella es mi amor La que yo amo Y en ese cuarto con luz roja Caen el sueño a tu ropa y mi ropa Y así nos amamos Y nos amamos Y nos ayudando Y nos ayudando Bocitas de amor y placer De su cuerpo alquilado Vamos, vamos Amor de alquiler Que no me reprochas Que estás renegado Amor de alquiler Tu rumba en mi pie No llevo tatuado Amor de alquiler No importa saber Con quién has estado Amor de alquiler Quisiera poder Morirme a tu lado Quiero morirme a tu lado Con él eres ciudad, con él vas a volar Con él siempre y con él, y yo estoy solo No me siento bien cuando me pongo loco Con él siempre y con él, y yo estoy harto No me siento bien con el papel de un santo Esto es así, de cualquier modo Tú te vas con él y yo me quedo solo Él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira qué ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida El único que te ama Tú no imaginas como de nosotros Dicen que por ser amantes somos desparados Pero saben que lo nuestro es algo profundo Si supieran que te amo como a nada en el mundo Dicen que por ser amantes somos algo prohibido Que yo tengo a mi mujer y tú Que no nos importa nada Ni siquiera a tus hijos Y que no merecemos nada Solamente el castigo ¡Vamos! Lo vivimos Lo vivimos Pero querida Si la gente habla por hablar Un papel no es la felicidad Yo te amo y esa es la verdad No saben que todo Todo nuestro amor es duro El fuego y pasión que no se apagará Yo te lo aseguro ¡Vamos! ¡Vamos! Nos condenan solo por amor Dicen que lo nuestro es inmoral Que somos amantes nada más Somos la vergüenza del lugar No saben que todo Todo nuestro amor es duro Es fuego y pasión que no se apagará Yo te lo aseguro Es fuego y pasión que no se apagará Te amo y te lo juro Muchas gracias por estar con nosotros Fuerte ese aplauso por esta banda en vivo Muchas gracias, de verdad Gracias, de verdad Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien resegue tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre a la tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar con volar y me entre la llovizna Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a marcar de tanto, tanto Como fuego entre tus brazos hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompes mil pedazos Continuaré mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar confiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a rodar en tu pecho la noche y al amanecer Hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompes mil pedazos Hasta que me olvides con ti Yo sé que hoy no se han escogido a alguien menos complicado Que no tuviera en el presente la persona del pasado Aceptar esta situación es una prueba de amor Y necesito que me hagas solamente un favor Aún no me ames de mi dinero Aún no me ames de bebé Hoy te necesito que me hagas de mi amor Y no lo puedo cariñoso, es difícil de olvidar Aún no me ames de mi dinero Aún no me ames de bebé Hoy te necesito que me hagas de mi amor Y no lo puedo cariñoso, es difícil de olvidar Aún no me ames de mi amor Aún no me ames de bebé Hoy te necesito que me hagas de mi amor Y no lo puedo cariñoso, es difícil de olvidar Aún no me ames de mi amor Aún no me ames de bebé Hoy te necesito que me ames de mi amor Y no lo puedo cariñoso, es difícil de olvidar Y no lo puedo cariñoso, es difícil de olvidar Yo sé que puede ser miedo a que me digas que no Pero hay algo en tu forma de mirar Que me dice todo sin hablar Hay algo que te quiero decir y no me animo No encuentro la manera de empezar contigo Te busco por un camino que nunca he recorrido Y sé que en esa forma de mirar Hay algo que me pides sin hablar Hay algo que te quiero decir y no me animo Te quiero que me guardes en silencio Te quiero que me digas que no es cierto Y quiero que no vemos nunca este amor Porque no hay algo en tu forma de mirar Que me lo dice todo sin hablar Hay algo que te quiero decir y no me animo No encuentro la manera de empezar contigo Te miré y te sorrido como un juego sin motivo Te siento tan difícil de alcanzar Aunque me estás acercando sin pensar Hay algo que te quiero decir y no me animo Te quiero que me guardes en silencio Te quiero que me digas que no es cierto Y quiero que no hablemos nunca este amor Que me lo dice todo sin hablar Hay algo que te quiero decir y no me animo Te quiero que me guardes en silencio Te quiero que me digas que no es cierto Te quiero que no hablemos nunca este amor Que no hay algo en tu forma de mirar Que me lo dice todo sin pensar Hay algo que te quiero decir y no me animo Que bien, que bien Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Que bien, porque en la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Entreno mi corazón roto O si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiero ver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate más de las dos Mi corazón no se va, amor así no se va Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va No se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate toda la vida No se olvida, amor, así no se olvida No se va, no se va, no se va Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco De todo hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no se olvida Tu recuerdo No se va, no se va, no se va Algo en ti quiero ver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Qué bonito cantar para ustedes, muchas gracias Qué bonito, qué bonito Gracias mi gente Grande otra vez Cuarto, 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 cuarteto señores Vinimos a bailar cuarteto, vale, ganes Mueva, 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 mueva Para todas las solteras que han venido esta noche Qué levanté lavar Qué levanté la mano a la soltera Te levanté la mano a la soltera Desde esa pieza que está buena A las solteras De esa pieza que está buena Ya empezó la fiesta, esto se calentó Y las mujeres que se mueran, que se lo asentó Que levante la mano en la soltera Y levanta 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 la mano en la soltera Que baile, que baile, las mujeres buenas Y levanta la mano en la soltera Seguimos 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 Por más que sé que le decís lo mismo a despezo No digas que me ha pasado noche y de día me voy a Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo la noche No trago la vida a los ceros pero pasas siempre diciendo que muero Y te digo de nuevo que no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche no trago la vida a los ceros pero pasas siempre diciendo que muero Y te digo que te mentiría si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otros si sigues siendo mía Por más que no existan los otros porque no pasaría No eres solo que querías Y te mentiría si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otros si sigues siendo mía Por más que no existan los otros porque no pasaría No eres solo que querías ¡Besón! 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 Una vez que encontraste a alguien que llene tu alma vacía Como a mí me decía Y no te vas de ti, la noche los trago Pero pasas enfrente y siento que muero Y te digo, tía Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otros si sigues siempre mía Por más que no existan nosotros, ¿por qué no pasaría? No eres solo que quería Gracias, muchas gracias por ese aplauso para la coja en mi mar Seguimos Gracias, muchas gracias por ver el video Si quieres vota mis cuernos Si quieres predeco mis cartas Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decir Tú y yo Pasamos de ser De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué lindo cantar así! ¡Qué tremendo ese cloro! ¡Vamos con huevo a esta parte! Llévate Llévate la frente Llévate ese palerillo que no compromete Y aunque no quiera perder Dese a ti Pero el que se va soy yo Y cuando me vayan me llevo el reloj Para llevarme el tiempo que no sé contigo Que el ojo ha perdido Toda la memoria la llevo conmigo Y yo, cuando no me he perdonado Recomendos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedo mirar Y hemos de otra, mi amor Hablamos de ella, suena Y ahora quiere el mismo Cuando no podemos respirar el mismo A ti A ti Increíble Si quieres otra, mi cuadernos Si quieres otra, salme menos del celular Si quieres, me tengo que cantar Una fogata, besito Escucha, escucha, escucha Y yo, cuando no me he perdonado Y yo, cuando no me he perdonado Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Iríamos de otra, amor Los labios no querían soltarse Y ahora quiere el mismo cuarto No podemos creer Y ahora el mismo Y ahora lo pecan corral en la debare Y ahora estamos frente a ti En el mismo No podemos creer Y ahora estamos frente a ti Y ahora estamos frente a ti Sh Peach Ya no puedo más De tanto que tú me provocas Parece que me tienes en ayuno de tu hogar Ya no puedo más Quisiera ser tu noche loca Regálame un par de minutos Para jugar sin ropa Yo quiero ser tu amanecer Ya puedo recorrer tu piel Pa' que el amor no se esconda Y hacer que el miedo se vaya Por cómo atardecer tomando mates en la playa Pa' que el amor no se esconda Puede ser que el miedo se vaya Y es que a la noche nos pasemos de la raya Y un paseo que nunca más exista No te vayas Y las palmas de todo pa' arriba Tengo que te lastimaron y por eso sigues a la defensiva Pero déjame decirte que yo solo quiero bien Para tu vida Yo quiero ser tu amanecer Y de poco recorrer tu piel Pa' que el amor no se esconda Y hacer que el miedo se vaya No pongo atardecer tomando mates en la playa Pa' que el amor no se esconda Y hacer que el miedo se vaya Y de que a la noche nos pasemos de la raya Y un placer es que nunca más exista No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Solo Te vi bailando para mí Tus siluetas me llaman Yo caigo de nuevo en el juego de la tentación Dulce sabor a coco Tienes tus labios carmesí Vos sabes que yo me prendo fuego Cuando tu veneno entre en mi corazón Y quisiera no pensar más en vos Estoy mejor cuando no estás acá Y es que sabes cómo curarme el dolor Pero también sabes cómo hacerme mal Y quisiera que no estés donde voy Siempre me escapo y te vuelvo en contra Cada vez que me siento mejor A tu infierno vos me haces baja Soy una dica en tu cuerpo Pero me niego a entregarte el alma Me destrozaste por dentro Hasta dejarme sin nada Me rompiste en todo el cuerpo Pero no pudiste con mi alma No voy a darte más tiempo Fuiste una droga muy cara Aceleré Vi del muro igual aceleré La verdad es que no me lo esperé Maldito el día en que te encaré Yo mismo me lo busqué Y me declaro adicto a tu piel, tu beso Me tienen enganchado y me siento preso No aguanto la distancia Pero el silencio me mata Me presento al maestro Antonio Ríos Ya no te quiero en mí Te robaste mi vida Me quedó la piel rasgada De tanto sufrir por tu amor Ya no te quiero en mí Devolverme la vida Me quedó la piel marcada Cansada de tanto dolor Y quisiera que no estés donde voy Siempre me escapo y te vuelvo a encontrar Cada vez que me siento mejor A tu infierno vos me haces bajar Soy un adicto a tu cuerpo Pero me niego a entregarte el alma Me destrozaste por dentro Hasta dejarme sin nada Me rompiste todo el cuerpo Pero no pudiste con mi alma No voy a darte más tiempo Señoras y señores La compasión de los años Ya no te quiero en mí Te robaste mi vida Me quedó la piel rascada De tanto sufrir por tu amor Ya no te quiero en mí Devolverme la vida Me quedó la piel marcada Cansada de tanto dolor Y yo que estaba solo Te vi bailando para mí Tus siluetas me llaman Yo caigo de nuevo en el juego de la tentación Muchas gracias Tercera parte Me vas a ver Me vas a ver Reírme feliz y viviendo bien Cantando, bailando y callándome Tomando mentiras de cómo es mi vida olvidándote Me vas a ver Tomando la mano de los que tienes Haciendo lo que nunca quise hacer Volviéndome loco Partiéndome en trozos por no entender Te pregunto un día, vida Dime lo que quieres Respondiste, vida mía Yo te quiero a ti Tu libia es tan solo Por quitarme lo que duele Tu libia no que nunca pensé en darte a ti Tanto demasiado parece poco Huimos del mundo y formamos otro Dejamos de ver a los miedos Tan solo con vernos cada día nosotros Jugando a mentiras, postamos dos Tan lleno de ti, me sentí tan solo Queriendo que todo vuelva a ser normal Sin querer nos volvimos locos ¡Vamos la conga! ¡Eso! ¡Vamos Rey! Señor, fíjate Me lo pensé dos veces Y te elegí las dos Expertos en sentir En una vida sin sentido Y sin razón Sé que no nos conviene Hacernos daño o no Si mientras más vayamos Más felices fuimos ¡Qué bonito amor! ¡Vamos! Porque me vas a ver Reírme feliz Y viendo bien Cantando, bailando y planeándome Mostrando mentiras De cómo es mi niño Olvidándote Me vas a ver Tomando la mano de no sé quién Haciendo lo que nunca quise hacer Volviéndome 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 longos Partiéndome en trozos Me vas a ver Me vas a ver Tomando la mano de no sé quién Haciendo lo que nunca quise hacer Haciendo lo que nunca quise hacer Volviéndome loco Partiéndome en trozos Por no entender Me ponemos así Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Te recuerdo así Te recuerdo así Tu pelo en libertad Y en lo ardiente diferente a las demás Te recuerdo así Dejándote a mirar Impotable, inaccesible, ideal Ideal Briegas como el viento Dulce como un beso No te dejas amar por el sol No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un toro Sin nomás Eso Más una cosa Musiquita en vivo ¡Me ayúdame! Briegas como el viento Peligrosa como el mar Luce como un beso No te dejas amar por el sol No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un toro ¡Sin nomás! ¡Sí! A morir por el sol ¡Vamos! ¡Hasta la tragic How! ¡Suena del miedo! ¡Muy gracias mi gente! ¿Se fue? Bailando con el morale Llegamos en nuestros brazos Que no quede entre tichones pasión De el sabor de tu boca Envolverme todos los ojos para amar Seré confidente Saber por dentro que eres tú Como el de lo que vivo Invernalmente siento borrarme Yo no te pido darme Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro del final Yo no te pido la luna Solo te invito el momento De respetar esa piel Y lo haré eso desde que Vos y yo al hacer el amor Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Nada, los grupos entrelazados Esperamos todos los inviernos Pésame Que mis labios sanarás con los Siénteme Que me adquiriré el momento Como tiemblo Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de su nada No te pido la luna, solo te pido el momento Quiero rescatar esa piel y robarme ese desastre Hermoso y no al hacer el amor Mueva, 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 mueva Yo no te pido la luna Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de su nada Yo no te pido el momento Yo no te pido la luna, solo te pido la luna, solo te pido la luna Y no al hacer el amor Mueva, 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 mueva Seguimos fuerte, seando y las penas olvidando Dale, a esto vinimos Se acabó Te amo Te amo Desde el primer momento en que te vi Casi el tiempo que buscaba ya te imaginaba, sí Te amo Te amo Y no te pido la luna, solo te pido la luna, no te pido la luna Y no te pido la luna, 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 no te pido Más borrachito Borrachito lento, borrachito lento Porque se viene, se viene la cosa Más borrachito, seguimos cuartellando Y más rellazo a mi gran Te amo, te salió Aunque no es tan fácil de decir Y al fin lo que siento con estas palabras La mano arriba otra vez, la mano arriba otra vez Todo el mundo Más abajo, más abajo, más abajo Borrachito lento, borrachito lento Porque se viene, se viene la cosa El que no hace palmas, el que no hace palmas Suena bonito, el que no hace palmas Tiene frío, palmas Palmas, 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 palmas Te amo Solteras, las amo Gracias Seguimos recordando canciones Dale, Crotty Perdóname si te busco tantas veces Hoy necesito verte Contigo, contigo quiero estar Contigo quiero estar Hoy voy a besarte suavemente 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 Con lo escondido de mi mujer En un cuarto de tabaña Vamos a amanecer Hoy voy a besarte suavemente En un cuarto de tabaña Vamos ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Eso es típico! ¡La tarta una es de mambo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso me gusta! ¡Por acá! ¡Por acá! Hoy quiero amanecer Es una caballera Cuando la lluvia caer Frente a mi ventana Hoy voy a besarte Suavemente Pero no puedo arrepentir Y acariciar Para la banda Lo cantan ustedes Hoy quiero amanecer Corio, corio, corio Lo escondidá de tu marido Lo escondidó de mi mujer En un cuarto de cabaña ¡Vamos amanecer! Lo escondidá de tu marido Lo escondidó de mi mujer En un cuarto de cabaña ¡Vamos amanecer! Y los amantes que se tienen No se pueden olvidar Lo escondidá de tu marido Lo escondidó de mi mujer En un cuarto de cabaña ¡Vamos amanecer! Lo escondidá de tu marido Lo escondidó de mi mujer En un cuarto de cabaña ¡Vamos amanecer! ¡Vamos amanecer! ¡Vamos amanecer! ¡Vamos amanecer! ¡Vamos amanecer! Escuchá, escuchá Que se entere tu marido Que lo sepa mi mujer Que nos comemos a besos En este cuarto de hotel Y dile a tu marido Que no sea presumido Y que aprenda a querer Pa' compararse con el enemigo Comentar ese secreto Que el cristal sea muy feliz Que cuando te hace el amor Que siempre piensas en mí Lo escondidá de tu marido Lo escondidó de mi mujer En un cuarto de cabaña ¡Vamos amanecer! Lo escondidá de tu marido Lo escondidó de mi mujer En un cuarto de cabaña ¡Vamos amanecer! ¡Vamos amanecer! Baca, Baca Baca Baca, Baca Sube Guomauto, guolu ¡enko, guapo, guapo, guapo! Sube, sube, sube ¡Pamo, pamo, pamo, pamo! ¡Vaja, p. 1,2,1,2,2,2,1! Levante, 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 levántelo, vamos Levante, 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 levante Despierto en la mañana y a mi lado ya no estabas Mis demonios me preguntan que hice mal Cuando te esperaba al lado izquierdo de mi cama y de repente todo parece el final Desde que te vi bajar fue la escalera que ibas usando mi remera Se me dio cuenta el mundo y mis latinos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el mundo, solo contigo quiero caminar Se me dio cuenta el mundo y mis latinos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el mundo, solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no fueran a hablar ¡Arriba las palmitas vamos! ¡Vamos! 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 No te hizo cuenta medicina pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Me morriste el avión en el momento indicado y desde entonces yo me muero Por tu amor Hasta que te vi bajar fue la escalera que ibas usando mi remera ¡Vamos! 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 Se me dio cuenta el muro y mis latinos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar ¡Vamos! 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 Ha sido un placer Buenas noches para todos ¡Vueltos los aplazos! ¡Vueltos los aplazos! ¡Vamos! 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 Los que andan por ahí, los hinchas de boca, los que no se van a casar nunca, levante, 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 nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar, hubiera preferido decirlo en persona, es que supe algunas cosas que no me gustaron, contar en detalles, sabes de qué hablo, porque eres así, porque eres así. Arriba de la palmita, bailando, vamos. No te deseo más, de corazón olivo, deseo que seas feliz, aunque no seas conmigo, no sabes el desorden que me has provocado, cuando al fin logre tener, acomodado, todo mi perdón, de qué me sirvió. Amor, yo no merezco, sin ser una opción de nadie, de todo esto, aquí yo soy el responsable, por no preguntar, antes de empezar. Y sé que a veces, nada sabe como uno quiere, no pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere. Me vas a olvidar, me vas a olvidar, me voy a olvidar, suerte en todo, tengo que joder. Yo no merezco, sin ser una opción de nadie. Y sé que a veces, nada sabe como uno quiere, no pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere. Me vas a olvidar, me voy a olvidar, suerte en todo. Muchas gracias mi gente, tengo que colgar. Un fuerte aplauso, chao, buen regreso en casa, ha sido un placer, muchísimas gracias. Volado. Volado. V16. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!